Santiago Rivarroi, buen día. Buen día, compañeros. Estamos que nos duele la cabeza de hacer telepatía el día de ayer. Bien, con esa premisa que metiste ayer, dijiste el oro. Floreció. Muy bien. Casi que adivinamos todas las categorías. Un premio que dejó muchos, muchos... Chicos, pará, quiero que vean esto en un esfuerzo de producción. Tenemos lo que sobró de la comida de los Estrellas de Mar. A ver si lo podés mostrar. Acá está, así. Ah, así, eso es lo que había. Esta pobreza... Ah, claro. Este es una locura. ¿No le pagaste las cazuelas? Ah, el bowl. Sí, no, pudimos... No, sabes que esto es como esos programas de crímenes que recreás una escena. Bueno, acá en el Torreón del Monje me dieron alguna hotelería para mostrar lo que había anoche para comer. Había poco, ¿no? Vamos de una, vamos por... Pará, ¿podés contar dónde se hizo esto primero? Para los famosos, no. Vamos a poner en auto, porque se ve que es... Sí. ¿Dónde se hizo exactamente? Como un club. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde se hizo? Se hizo del poli deportivo del Mar del Plata. Que quedó un poco pobre, porque ¿qué pasa? Tener tanta grada... Claro. Quedó vacío. Quedó como vacío a los costados. Esas imágenes que se veían grandes, se veían como también de cierta pobreza, ¿no es cierto? Pero era techado, ¿no? ¿Recuerdan que el año pasado prendía de un hilo, estaba a punto de llover y medio que casi que no se hacía? Sí, eso también es importante. El año pasado fue en Playa Grande y hacía un frío de la hostia el año pasado. Fue ahí en Playa Grande que casi se volaba. Ahora eligieron el poli deportivo en espacio techado. A 10 minutos de terminar la transmisión alguien se abrigó y dijo, che, cerremos los planos porque se ve todo vacío. Claro, eso daba pobre, el plano. El plano abierto. Pero ¿qué sucedió? Había una alfombra afuera en el exterior donde hicimos las notas y luego la parte interna donde fue la ceremonia y donde podíamos hacer las notas a los que iban ganando cada terno. ¿Pero quién se enojó? ¿Quién se enojó? ¿Quién estaba enojado? Todos los famosos, porque tenían sed, hambre y ganas de hacer pis. Porque no había agua, chicos. ¿No había baño químico? No había agua. No había H2O. No había agua. ¿Cómo no había agua? ¿Pero por qué no había agua? ¿Por qué no lo pensaron? ¿Por qué no lo pensaron? ¿Por qué no lo organizaron bien? Es una cosa... ¿Y baño? ¿Había baño? Es una cosa locura. ¿Había que tirar un balde cuando hacías pis? Claro, pasa que son lugares... En realidad también los famosos son los rompehuegos. Porque vas al teatro dos horas y no estás con la botella. Pero cuatro horas. Señor, a la entrega de premios se va en pañales. A la entrega de premios se va en pañales. Igual, perdón. Se lleve pañales para adultos y no se va a baño. No se va a baño. Por pañales, chicos. Igual me llama la atención. Es el premio más importante de la temporada. Digo, se pone en las pilas. Está con un Martín Fierro. Digo, encontrar un hotel. Está bien, no sé si hay... Disponibilidad. Sí, no sé, pero digo, ¿cómo el lugar no tiene disponible un lindo lugar para un felejo? Pero no te dan agua para que no te lleguen a hacer pis. Está bien. Está pensado. Está todo pensado. Felina. A ver, empecemos con la cobertura. Vamos a la pobreza de la transmisión. No tal vez de la transmisión, sino de lo que pasó, de la entrega en sí mismo, estas cosas. La comida, todos detrás de un sándwich ahí rascando. Viendo quién te llevaba al baño. Si alguien te asesoraba, te daba una chata. Apagayo. Bueno, todo eso que fue pasando. Vamos a compartirlo. Claro, los estrellas de mar, las figuras, los nominados están en el polideportivo, no tienen comida, no tienen agua, tienen mucho calor y vienen a caranchear el área de prensa, vienen a comernos, a tomarnos el catering, a la prensa. Le estamos comiendo a la prensa. Era para ustedes. Claro. Ay, nosotros pasamos. Perdón. Oh, mamá. Estamos con hambre, vimos unos sándwichitos y entramos. ¡Era la la Conte, como el astra! ¡La Conte, todos! Vamos para ahí, vení, vení. No, no, esto es increíble. Esto es increíble. Pablito morfando como un colado. ¿Cómo va a decir que dejaron algo? Nunca dejaron nada ustedes. ¡Para, se te encargo vos, que está con el buche así! ¿Pero la tienen canutada acá adentro? Somos gente educada que sabemos... Nos tienen a pico seco adentro. Vinieron a morfar y están muertos de hambre. Sí, nos dijeron, hay comida, nos tiramos de cabeza. ¿Pudiste comer y beber? Porque todos los famosos vienen acá. Vení, te convido, vení. Vamos, vamos, vení, Sacone. Vení, Sacone, vení. Están muertas de hambre, vení. Ni comiste ni bebiste. Ni comí ni bebí. Hay algunos sanguchitos, sí. Ah, tenían de todo. De dudosa procedencia, tienen pinta de triquinosis. No sé, ese chanchito no lo veo bien, ese jamoncito. Aquí tenemos el bendito bidón. Acá tienen que venir los miembros de los elencos. Tomar un vasito, algunos están reutilizados. Esperemos que no haya COVID. Vertir un poco de H2O. Tomar. Y volver a las apuradas antes de que ganen una terna. Sí, qué poca, qué poco. Mirá, para encontrar a los famosos en la sala de prensa, ¿ok? Ah, sí. Acuñando un sándwich porque no había nada en otra parte. Si no, no te caen ahí. Viste que la sala de prensa siempre tiene... Igual busquemos el lado positivo de todo esto. ¿Cuál es, Adri? Había muy buen catering para todo el servicio de prensa, la verdad que hay que decirlo. Hay que agradecerlo porque, en realidad, el famoso no come, chicos, y no come harina. No, es mentira. El famoso no come harina, chicos. El famoso no come. No, y hay que decirlo... Buena... ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo anda? ¿Entonces me extrañaron? Ayer no... No, queremos saber cómo estás. Queremos saber cómo estás. Porque ayer no nos abandonaste. Y después a la tarde te vimos con... Ay, estás celoso. Bueno, oye que se tomó el vino. Porque no llegaba, no llegaba. Está muy bien, está muy bien que me lo digas. No, pero es verdad, es verdad. Te engañé. Los engañé. No, pero... Lo positivo. Tuve que volver, te cuento esto rapidito, porque por el caso va de Sosa concretamente. Ah, tenías que trabajar ayer por eso. Sí, sí, tenía... Era por eso fundamentalmente. Pero volviendo a los Estrellas de Mar, lo mejor de estos eventos... Es lo que llueve. ...es, para mí, siempre es la comida. No fue el caso, no fue el caso, Beba. Pero para mí siempre es la comida. Parece que no hubo nada. Parece que no se tomó bien. Nada, nada, dice Santi, que estaban todos... Bueno, Pablo Rau dijo a pico seco. Sin embargo, buena convocatoria, famosos. Fueron un montón de figuras, ¿o no? A ver, Santi. Lo positivo de esta pobreza extrema, de esta marginalidad, de esta falta de preparación de los Estrellas, de esta falta de agua, es que tenías a todos los famosos cerca tuyos servidos. No había que perseguir a nadie. Claro, te venían a buscar el sabor. Porque como estaban todos muertos de sed, o se estaban orinando, los tenías acá. Era pescar, así como Biciconte, que pesca en estanque. El papá de Mica tiene peces en estanques. ¡Gracias!